Ya veremos, el amor llega cuando tiene que llegar. Es una comedia inteligente que te invitas a reflexionar acerca de que finalmente todos tenemos un precio, ¿no? Y sí, en esta cuestión de los 100 mil dólares o el millón, si esperarías o si tendrías este más vale pájaro en mano, como dicen. Yo creo que cada uno en qué situación esté yo ahorita, pues una mujer joven, una mujer trabajadora, una mujer que tiene a sus hijas sanas también. Y definitivamente yo podría esperar 10 años para entonces ya tener la universidad pagada, ¿no? Con ese millón de dólares y como, o sea, definitivamente, pero bueno, es distinto a cada uno lo que elegiría, ¿no? Depende de la situación. Yo siempre he pensado que siempre que estás en un proyecto, tiene que ser un proyecto que te llene, un proyecto en el que estés cómoda, en el que estés contenta. Que te saque de tu zona de confort en cuanto al reto actoral, ¿no? En mi caso soy actriz en cuanto al reto actoral que te proponga. Pero sí tiene que ser definitivamente que estés contenta, que estés cómoda con tu entorno, con tus compañeros, con quien te toca participar, con la producción y sobre todo también con la historia. Y claro que es bien importante los sí, pero son mucho más importantes los nos. 10 años, no, hombre, tampoco. No, ya veremos, el amor llega cuando tiene que llegar. Chicos, no le quieran buscar tres pies al gato, les agradezco muchísimo, no voy a dar más cosas de esas. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment. ¡Gracias!